Hola, hola amigos de Rocking Games, acá Arucardo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy con la llegada del último invitado al mundial de League of Legends, Gen.G, inician los datos, las especulaciones, las predicciones y todo lo que envuelve el más grande evento de Riot Games, el Worlds 2020, que pintaba ser un gran espectáculo ya que era el aniversario número 10 del torneo, pero por cuestiones de la pandemia que atraviesa el mundo nos dejó sin poder disfrutarlo. Sin embargo, esto no quiere decir que digitalmente tirarán la casa por la ventana. Bueno, pero vamos por lo que queremos dar a conocer en este primer video de Rocking Games del mundial 2020, porque ya saben que a nosotros nos encanta empezar con esto de las predicciones, analizar los equipos desde antes y después, como va pasando, desde el Play Games para acompañar a Rainbow 7 hasta la fase de grupos, cuartos, semifinales y la gran final y todo este asunto. Como año a año lo estamos haciendo. Esto es algo muy importante que quisiéramos mostrarles y son estadísticas como tal. En Twitter el jefe de la página OracleElixir.com, quienes son expertos en análisis de esports, mostraron este par de gráficas. Lo que es el game pacing, que viene siendo el ritmo de juego o el ritmo de las partidas. Primero lo hacen por región y luego, una vez que ya tenían a Genji, lo hacen por equipos. Así que veamos las regiones. La tabla es sencilla. La parte vertical habla de las kills combinadas por minuto y la horizontal habla sobre el tiempo promedio de partida. Esta tabla nos habla del meta que se juega en cada región. Si bien el meta de personajes es una, el meta de jugabilidad y destreza de los equipos es otra. Lo primero que vemos es la LCL, la liga rusa, con un tiempo promedio que apenas pasa los 30 minutos siendo la liga que más rápido termina sus partidas. El early de esta es súper agresivo y el equipo que toma la ventaja la aprovecha al máximo. La liga con mejores asesinatos por minuto es la BCS, la liga vietnamita que desgraciadamente no podrá jugar el mundial porque el país no los deja salir del territorio debido a la pandemia. Dejando a la CBL LOL, la región brasileña, que más asesinatos combinados promediando abajo del punto 90. Ahora vamos con los más lentos y no, no es nuestra LLA, sino el vecino del norte, la LCS de Norteamérica, la región que promedia arriba del 34.5 minutos. Sin embargo, nosotros no estamos muy lejanos a eso. En lo que sí, la LLA es la peor en los asesinatos combinados promediando apenas un poquito más del punto 60. ¿Qué significa esto? ¿Es malo los que menos matan o los que más tardan? No necesariamente. Los datos muestran cómo se maneja cada región, pero también es una muestra para que los equipos chequen las debilidades de los contrincantes. Ahora pasemos a la gráfica de equipos que acá verán cambios radicales, pues ya no es la región, sino el equipo como tal. Si ven, los Unicorn of Love tienen el mejor promedio de asesinatos por minuto y el mejor promedio de tiempo de juegos con punto 95 y debajo de 28 minutos respectivamente. Mientras que Team Liquid es el equipo que más dura con casi 37 minutos y nuestro Rainbow Seven con el menor promedio de asesinatos apenas arriba del punto 55. Y volvemos a decirlo, ¿esto es malo? No necesariamente porque si fuera así tienen la Copa Unicorns y que se acabe esto, ¿no? A nuestra manera de verlo, como comentamos anteriormente, es que le da información de los contrincantes a cada equipo y es que ahora con los bootcamps los equipos de inicio en manera individual se estará acoplando al juego del servidor, que es de China, ¿no? El servidor campeón. Y a manera de equipos, creo que poco a poco depende cómo vean estos entrenamientos individuales y alguno que otro scrim y esto iniciará el teje y maneje del asunto de parte de los cuerpos técnicos. Pongamos un mínimo ejemplo con nuestro arco iris, Rainbow Seven. Si bien sabemos que Rainbow siempre hace tardar a sus partidas, ya que les cuesta cerrarlas, deberán trabajar en ello, tratar de bajar a un promedio de uno o dos minutos para estar a la media de las demás regiones y esto conlleva a realizar buenas shock calls, que no les gane el nervio, de aprovechar errores enemigos, que bueno, siempre que se dice parece fácil, pero no lo es. La cuestión de las kills y que buscaremos el gráfico para que sepamos una vez que tengamos los grupos es ver el tiempo de estas. Pues la gran mayoría de kills en early son por atributos individuales y ganqueos y creo que ahí es una oportunidad de crecimiento para Rainbow Seven. Pues algunas regiones gustan de hacer masacres y ahí definen el juego a base de cuatro teamfights y esto revienta los marcadores. De repente ven ahí 23 contra 20 y de eso hablamos. Recuerden, estas son estadísticas y estas son mera información, pero siempre es bueno tenerlas en cuenta. Nos estaremos viendo después del sorteo este 15 de septiembre a las 7 de la mañana horario México para empezar el análisis y pronósticos de los equipos de los dos grupos. Si te gustó el video no olvides apoyarnos con tu like y suscribirte para no perderte de lo que vayamos subiendo. Recuerden que aún pueden participar en nuestro sorteo de orbes PsyOps del canal, el cual se sorteará en nuestro stream el 14 de septiembre, así que muy atentos para eso y a nombre de Thor Rocking Games, mi nombre es Alucardo, nos vemos en el próximo video. Adiós.